Y miren cómo le están rindiendo homenaje al cineasta Guillermo del Toro en México. Un artesano en Tamaulipas elaboró una piñata con su imagen y ahí se le ve al ganador del Oscar con una estatuilla en la mano y al otro con el personaje de su película, The Shape of Water, que es una especie de monstruo acuático. Así que sin duda es algo que es muy importante para ellos, rendirle homenaje a este hombre que ha puesto tan en alto el nombre de México. Al ver a mi mamá escucharla, que la gente se acuerde de ella, a pesar que son ya cinco años, me llena de esto, porque son días largos los que estamos haciendo.